con la finalidad de sentar las bases jurídicas constitucionales en materia de responsabilidad patrimonial en nuestro estado, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Justicia, he presentado ante este Pleno Legislativo la adición de un último párrafo al artículo 170 de la Constitución Local, misma que ha sido leída y turnada a comisiones para su estudio y posterior dictamen, y que, o más bien que pido que se turne a comisiones, y que tiene por objeto establecer la figura de responsabilidad patrimonial de los entes públicos estatales y municipales. En ese sentido, es que considero necesario que se deben llevar a cabo las modificaciones, en lo particular, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, que se pone a nuestra consideración en este punto del orden del día, y que se va a tratar más adelante. Sin embargo, quiero adelantarme en el sentido que determino presentar la iniciativa de reforma constitucional, que por esta vía propongo, toda vez que la armonización jurídica demanda una retórica constitucional para una reforma constitucional para el caso de que esta ley sea aprobada. Y por lo que propongo que el artículo primero se establezca en la siguiente redacción, que la presente ley es reglamentaria del último párrafo del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidad patrimonial, es de orden público e interés general, y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa y regular de los entes públicos estatales y municipales en el Estado de Quintana Roo. Lo anterior para sujetar que la ley que se pretende expedir por esta legislatura sea reglamentaria del último párrafo del artículo 160 de la Constitución Local. Por otro lado, considero también que se debe modificar el artículo primero transitorio que establece la vigencia de la ley para que se establezca lo siguiente. Esto sería, estoy solicitando, de acuerdo al orden del día y la ley que nos proponen, que se pueda modificar el artículo primero transitorio en lo que respecta a lo siguiente. La presente ley entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigencia, en su caso, de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidad patrimonial. Esta petición de que se modifique este artículo primero transitorio deriva a que, si bien es cierto que esta ley patrimonial es un mandato judicial y que se tiene como vigencia al 30 de noviembre para efectos de que sea ya aprobada, bueno, en este sentido, es importante que una ley nazca, pues obviamente, de, este, una ley reglamentaria tiene que ser resultado de una, este, pues de una reforma constitucional y que hoy no lo establece nuestra Constitución. Por eso es que se está planteando también que esta reforma constitucional, pues, quede, pues, aprobada y obviamente entiendo que deberá cumplir con todo el procedimiento para que también los municipios deban aprobarlo. El plazo de un año a que me refiero para que entre en vigor resulta necesario y razonable para armonizar las leyes que rigen al Poder Judicial y las leyes de Hacienda de los municipios, ya que se trata de un tema presupuestal que impacta directamente en la asignación y administración de los recursos de esos órganos de gobierno. Bueno, en ese tenor solicito a la presidencia de la mesa someta a votación las modificaciones en lo particular a la propuesta que, este, que hice mención. Muchas gracias.